Juan Manuel Moreno Bonilla, también conocido como Juanma Moreno, es un político español, actual presidente de la Junta de Andalucía desde 2019 y presidente del Partido Popular Andaluz desde 2014. El 18 de enero de 2019 obtuvo los apoyos de Ciudadanos y Vox para ocupar la presidencia de la Junta de Andalucía, después de 40 años de gobierno ininterrumpido del PSOEA. El 25 de abril de 2022 convocó elecciones anticipadas para el 19 de junio de 2022, en las que obtuvo una histórica mayoría absoluta para el Partido Popular en Andalucía. Biografía Juan Manuel Moreno es nieto de jornaleros del Valle del Guadalhorce y el único hijo varón de dos vecinos de Alaurín el Grande que habían emigrado a Cataluña, Juan Moreno Conejo, que trabajó de delineante industrial en la hispano Olivetti y la SEAT, en los últimos años como taxista y María Bonilla, que trabajó en unos grandes almacenes. Tiene dos hermanas, una mayor y otra menor que él. Tres meses después de su nacimiento en Barcelona, su familia volvió con él a la provincia de Málaga, concretamente a la capital, a la zona de la antigua carretera de Cártama, donde estudió la EGB en el Colegio Giner de los Ríos. Cuando Juanma Moreno tenía 14 años, se mudaron al barrio del Puente de las Américas de la capital, donde su padre montó una droguería, en la calle Ingeniero de la Torre Acosta. Estudió en el Instituto Universidad Laboral de Málaga y con 16 o 17 años fue vocalista de varios grupos de pop-rock de ámbito local, como lapsus psíquico y falsas realidades, con cierta influencia de danza invisible. La rama familiar materna, de ideología socialista como se ha comentado anteriormente, también tuvo su representación política en Cristóbal Bonilla, llegando a ser este portavoz del ayuntamiento de Alaurín el Grande, municipio de la provincia de Málaga, el cual fue absuelto en 2011 por un presunto delito urbanístico. Está casado y es padre de tres hijos. Vida política. Inició la carrera de psicología y luego magisterio en la Universidad de Málaga, pero nunca llegó a terminar ninguna de las dos. Intentó probar suerte en la política. En 1989, con 19 años, se afilió al Partido Popular. Colaboró en la fundación de la Asociación Popular de Estudiantes, de la que fue portavoz durante los cursos 1991 a 92 y 1992 a 93. Este último año alcanzó la presidencia de nuevas generaciones de Málaga y en el curso 1993 a 94. Según comenta, trabajó en una pizzería y como comercial. Concejal del Ayuntamiento de Málaga. En 1995, con 25 años, resultó elegido concejal de Juventud y Deporte en el Ayuntamiento de Málaga, con Celia Villalobos como alcaldesa, así como presidente de la Junta Municipal del Distrito de Campanillas y Puerto de la Torre. Un año después, ya era presidente de Nuevas Generaciones de Andalucía. Diputado en el Parlamento de Andalucía. En 1997, con 27 años, fue elegido diputado por Málaga y portavoz de Juventud del Grupo Parlamentario Popular durante la quinta legislatura del Parlamento de Andalucía. También fue elegido presidente de Nuevas Generaciones a nivel nacional y responsable de política autonómica y local del partido. Diputado en el Congreso. Fue diputado nacional en el Congreso durante las 7, 8, 9 y X legislaturas, ejerciendo de portavoz adjunto del Grupo Popular en la Comisión de Ciencia y Tecnología y de secretario en la Comisión de Asuntos Sociales. Obtuvo un grado en protocolo y organización de eventos por la Universidad Camilo José Cela, además de varios títulos propios y un premio. En septiembre de 2006 se casó con la politóloga granadina Manuela Villena. Secretario de Estado. Tras su nombramiento como secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad el 30 de diciembre de 2011, impulsó y participó en la redacción de los siguientes planes y leyes. Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016. Estrategia para la erradicación de la violencia de género. Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad. Plan Nacional de Inclusión Social. Candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía. El 1 de marzo de 2014, unas semanas después del fallecimiento de su padre, fue elegido presidente del PP de Andalucía y candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía. Ante este nuevo desempeño, y a pesar de tener vivienda en Málaga, se mudó con su familia al municipio sevillano de Alcalá de Guadaira. En el XV Congreso Autonómico del PP Andaluz, celebrado del 17 al 19 de marzo de 2017 en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, fue reelegido para el cargo para los cuatro años siguientes. Se convirtió así en el primer presidente del PP Andaluz elegido directamente por los afiliados en el sistema de doble vuelta, obteniendo el 98,95% de los votos de los afiliados en la primera vuelta y el 95,04% en la segunda. Presidente de la Junta de Andalucía. El 16 de enero de 2019 le fue otorgada la confianza por el Parlamento de Andalucía para ocupar la presidencia de la Junta de Andalucía tras haber alcanzado un acuerdo con las formaciones políticas de Ciudadanos y Vox, desbancando así a los socialistas del gobierno andaluz por primera vez en 36 años desde la reinstauración de la democracia. En sus primeros meses de mandato cumplió sus compromisos electorales de establecer en Andalucía el impuesto de sucesiones más bajo de España, así como la paralización del proyecto del Metro de Málaga en superficie por las calles Eugenio Gros y Blas de Lezo, tramitada por el anterior gobierno autonómico, exigiendo que esta ampliación se realice de manera soterrada. El 25 de abril de 2022 convocó elecciones anticipadas para el 19 de junio de 2022, obteniendo la primera mayoría absoluta del Partido Popular en la región. Impuesto de Patrimonio